The Night Shift significa turno de noche, o también en su acepción irlandesa, magreo de última hora. Tú eres irlandés, ¿no? La letra es bastante melancólica, digamos, y trata un poco sobre una villa tanto rutinaria en la que nunca pasa nada. Pues quizás lo que ya pasa ahora es este disco, ¿no? Nace en el 2005, luego ha sido un proceso de conciertos acústicos, conciertos eléctricos por Madrid. Hemos estado en Liverpool, en el Ipo Festival, que ha sido un poquito el detonante para que luego nos animáramos a grabar el nuevo disco. Tuvimos varias opciones de grabación, nos apetecía más sonar el salto, mostrar el charco y tratar de conseguir un producto final diferente a lo que normalmente se hace en España. Mi chester es un músico y productor. Su banda más importante en la que ha tocado se llama Let's Active, pero él quizás sea más conocido como productor underground de primera fila. Ha hecho discos de Rain, de Pavement, de Bebber Crush y... Mi chester tiene unos estudios en Carolina del Norte, que es un estudio realmente magnífico en cuanto a equipo, dimensiones... Hemos exprimido todo el jugo esta vez en esta ocasión. Insanity Wave ha tenido buenas canciones de dos veces que llegaron al estudio, pero creo que la sesión de 2007 es como una más profesional sesión. Creo que la banda, como en el mismo, suena mejor, y sé que hay un poco diferente line-up, y tal vez eso es parte de eso. Muchos de los arreglos que ha plasmado luego en las canciones, no hay tanta gente que pueda hacer eso ahora mismo. Las últimas sonoridades, ese citar, ese tipo de cosas son los que ha aportado Let's Active. Todas las canciones pues tienen su toque. Ha colaborado Peter Hall-Sappell, que ha sido productor, ahora mismo trabajado en músico de sesión, con Susan Vega, ha trabajado con Dave Matthews Band. Lo que ha hecho es grabar teclados, Pelele, Mandochelo, habría que mencionar a Pedro Garbadillo, con elementos de teclado que ha hecho que luego los ha plasmado de Gitter Hall-Sappell. En Dave Matthews Band, hay un tercer colaborador, que es el asistente del estudio de Mitch, que se llama Morgan Crack. Es muy fácil de trabajar con las canciones, porque todos usan muy real pop estructuras. Recording it, it made it very easy to work with them, y collaborating with them, it also made it very easy to work. I played some string arrangements in the Chamberlain, which is a vintage sampling instrument that actually uses tape loops rather than digital technology. The Insanity Wave session is the kind of session that's fun to do because it's like music I understand, people I can talk to, you know what I'm talking about. And it's great that they want me to play a bit of guitar here and there, because I like doing that. I mean, some of the ideas I would have for guitar, it's just easier for me to do it than tell somebody else to do it. And the fact that they're happy to have me do it just gives me more stuff to do, which is fun. I think the Insanity Wave could do really well, because these songs are really not boring, you know, they're really like, wah, you know, they come and get you. As far as how the music industry works and what's going to sell and what's not, I gave up on understanding that a long time ago. But, I mean, as far as I'm concerned, this is commercial music that a lot of people would like if they could hear it. They're catchy songs and I've woken up most mornings singing one of the songs in my head, you know, which is another very good sign. Hombre, nos daríamos un once. Sore bingo. Hombre, nos overhear The Gracias.